Me preguntaba usted por unas declaraciones del señor Feijóo diciendo que va a derogar un sinfín de normas. Yo creo que ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda, derogando avances que hemos aprobado durante esta legislatura. Y, bueno, pues habría que preguntar muy en detalle cuáles son esos retrocesos a los que quiere castigar a los ciudadanos españoles. Es, porque me pregunto usted por varias leyes que ha mencionado y respondo por una que procede precisamente de las competencias de este ministerio. ¿Qué le puede molestar a un demócrata de la ley de memoria? ¿Le puede molestar a un demócrata que se declare ilegal un golpe de Estado y una dictadura? ¿Le puede molestar a un demócrata que las familias puedan recuperar restos de sus seres queridos, que no es política, que es humanidad? ¿Le puede molestar a un demócrata que se homenajea a las víctimas de todos los bandos de aquella guerra? Creo que estas preguntas son muy pertinentes, igual de pertinentes que son ver exactamente cuál es el nivel de retroceso y de derogación de avances que hemos llevado a cabo durante esta legislatura que el señor Feijóo pretendería en el caso de resultar elegido. Y lo que se ha puesto en evidencia es que no se puede utilizar la falsedad y no se pueden generar falsas expectativas ante un sector tan importante como es el sector ganadero en nuestro país, contraviniendo la legislación comunitaria y la legislación estatal vigente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!